Esto es todo lo que pasa detrás de la radio, por primera vez, por primera vez en este programa llega una gente seria, honesta, sagaz, no, tú mira, mira, hazme el favor, hazme el favor Chacho, me haga a mí hablar, con el director Baitevote Miren la presencia de quien tenemos aquí, el señor Tolentino, la verdad ha llegado a este programa urbano me voy a sentar aquí de este lado, pero esta invitación, como usted hace esta invitación, donde te reguero el tigre Bueno, para mí es un placer estar aquí con ustedes, y yo dije, no, no hay tigre, pero me di cuenta que no hay tigre, hay un parásito Yo estaba grabando y pasó uno por algo, yo soy serio, oiga, no eres tú, no fue otro que pasó De verdad, que felicitarlo, y estamos aquí para ver que ustedes son los jóvenes, y la nueva comunicación, que hay que imponerse porque aquí hay una base de comunicadores parásitos, que babean en la mañana, que no quieren la oportunidad pues hay que imponerse, porque no creen en el relevo, pues entonces el relevo se arrebata Mire, y me voy a decir, ¿usted cree que no hemos evolucionado en cuanto a la comunicación seria por la falta de oportunidad? ¿Se ha quedado la televisión rezagada como está? Claro que sí, hermano, es que hay unos comunicadores si estudiamos a Jackie Núñez de Risco, Don Freddy Veras Goico, Rafael Corporal de Los Santos los líderes de la comunicación siempre creyeron en el talento pero hoy en día una serie de personas que cumplieron su ciclo no quieren dar la oportunidad, por eso estamos atrasados en los medios de comunicación, y gracias a emisoras como Power 103.7 que creen en la humanidad, no desde ahora si estudiamos la música y el género rap en la República Dominicana, Power 103 siempre ha dado la cara por el género urbano si no fue emisora como y las redes sociales que se han impuesto y yo hago un llamado a estos comunicadores ya cumplieron su ciclo ustedes deben ser los que dan oportunidades a jóvenes como ellos y otros que desean progresar y tratar de que la comunicación pueda ser un poco más limpia el que no está en la época digital como lo está Power 103 y estos jóvenes de la nueva generación y atención urbanos atención urbanos vamos a apoyar a los que lo apoyan a ustedes no puede ser segmentado solamente en grupo tienen que apoyar a los que también apoyan a aquellos urbanos bueno mi gente ya le dimos la entrada yo lo voy a dejar hasta aquí esto es todo lo que pasa detrás de la radio en nuestro programa yo hasta me voy a quitar ay maestro pero no puedo decir esta pregunta en algún momento usted fue cantante urbano no pero pero fui bailador de breakdance claro bailador de breakdance mira claro claro y por eso es por eso es que por eso es que mire estamos aquí ajá como y por eso yo eso se lo hace no eso se lo hace y eso se lo hace se puede no perdón si 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 no lo ha pasado guay 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 mira lo ahí eso se lo hace los roperos que usted escuchaba los roperos que usted escuchaba para bailar si empezamos con con africa babá la ronda en seis mire ese es lo que yo yo te entrevistaba es lo que me llamé a estudiar inglés para poder entender la música si entonces me involucro en el género y aprendo lo que es una revolución social cuando usted y los estados unidos el gran progreso que es la música de esos años cuando por ejemplo los estados unidos el rap se divide en dos lo que es los ángeles y lo que es el bros usted escucha a los todos los ángeles si no porque dice 5 6 en el mañana o cuando usted escucha crink rush everything across me crinks in the morning cuando usted se traslada a los ángeles everything got in the morning y no escucha la bella exactamente entonces eso marca cuando usted escucha el gran Tupac Chakul Amaru un poquito de café lo que marcó la historia de uno de los raperos más importantes de los estados siendo Tupac Chakul Amaru hijo de a fin en Halloween quien era líder de la pantera negra se llama Chakul porque le ponen el nombre por un indio Chakul Amaru la canción Dear Mama una de las canciones más importantes que tu padre se la dedica a su mamá porque fue que la mamá lo cargó y lo tuvo estando embarazada porque Jafu estaba embarazada era líder de la pantera negra en los estados unidos son los movimientos como Marcon es cabeza caliente lo contrario Martin Luther King la lucha pacífica que viene de Mahama Gandhi entonces Rosa Parker fue la primera mujer negra en montarse en un autobús cuando usted descubre eso entiende que llega el rey de los rap con cuatro elementos lo que es el rey dance el movimiento que hicimos nosotros dos ellos dos no porque ya le da son 80 años ay si enfócalo hay 120 años eso es checha miren el rey dance significaba la libertad del movimiento luego viene el grafiti que era la expresión de que el negro debía liberarse él en sí como si era maestro de ceremonia era el orador porque es el DJ ese sonido era el grito del reclamo de la libertad de los negros Rosan Park es la primera mujer en levantarse por querer tratar de sacarla del autobús y mandar a la parte de atrás Rosan Park se levanta y dice no voy a coger para la parte de atrás porque el negro no podía montarse en la parte de adelante cuando vaya a Nueva York no dejen de visitar el parque de Rosan Park una de las primeras activistas en levantarse en ese movimiento negro donde se arrastra lo que es el rap y aquí gracias a Freddy Speragoico y Felipe Peralco Boruga por un cambio que hace de Rap y Delight ven acá ven acá se abre aquí lo que es aceptar el rap que nos aceptaba y en el 1989 Vivas Rap 89 con el Super Frank lo vi en estos días rebaja el malo usted está muy gordo lo vi en estos días pues le ha abierto la puerta donde gana Itogami participó Fundación Negra es así el Borenci que murió en estos días y por ahí es nada no pero yo me he quedado en choco la verdad porque no sabía que usted tenía esos conocimientos en verdad yo estoy en pausa mi gente no ha dado cátedra de lo que es el género urbano real el hip hop y el rap cuando ahora mismo la juventud no tiene estos conocimientos de cómo nace y los elementos que lleva tal vez esto hace que el mismo género dembow no evolucione de una manera consciente porque si no se saben sus raíces no saben para dónde van es miento no así es así es una de las únicas respuestas que ellos les podían dar al señor amigo nuestro Fausto Mata es contrarrestarlo con los hechos históricos mire yo voy a decir una cosa a usted el género dembow aquí en la República Dominicana hay que darle su mérito fueron estos muchachos independientemente como ustedes le quieran llamar a la música hay algunas que hay que arreglar la otra no sacaron a los puertorriqueños de este país ustedes escuchaban playeros escuchaban puerto rico puerto rico que yo quiero fumar por eso marihuana o maldita puta maldita leyaga pero llegaron estos muchachos del dembow y sacaron a los puertorriqueños entonces saber la historia esos muchachos podrían mejorar un poco más y que se logra por ejemplo si tú escuchas la canción de El Juidero de Bulín y de Chimbada no tienen una zona retroofensiva sin embargo se pegó que indica eso que se puede hacer música buena y para yo terminar de aquí te decía lo de Tupac porque la gente lo juzgaba porque nunca el padre lo abandonó por eso en una de las estrofas de Dear Mama él dice dice que todo el mundo que eso no es justo no amor para mi padre porque él no estaba allá ¿tienes? sí he passed away and I didn't cry murió y yo no lloré because my anger wouldn't let me feel for a stranger porque mi enojo no hacía llorar por alguien que yo no lloraba y alguien que yo extrañaba o por un desconocido y passed away and I didn't cry because my anger wouldn't let me feel for a stranger cuando yo estaba herido buscaba un padre que ya se había ido por eso la mamá hay que lo coge encima a tu padre Chacur Amaru que junto junto con Tony B&G que invito a ti a todos los oyentes de este programa y estas redes sociales pues que en Netflix hay una serie de Notary B&G hay que verla para nosotros poder entender lo que es realmente el género el género urbano y ya incluyendo lo que es ya el de enboque es la nueva generación bueno entonces pudo sabroso aquí nos dejamos tomarse su café ya él dijo varios lanzamientos para poder encadenar esto esto es todo lo que pasa entre las radios Katia no sabe lo que se ha perdido al estar huyéndose para allí pero ahorita más tarde le vamos a dar un poquito de eso yo hasta me voy no no pero yo no sabría está así ya